Para el Tribunal Superior Electoral es motivo de gran satisfacción estar aquí en nuestra alma mater, dando apertura a este panel Violencia contra las Mujeres en la Política, Avances y Desafío, el cual es el resultado de nuestro esfuerzo conjuntamente con las instituciones con las cuales hemos firmado acuerdos de colaboración. El Tribunal Superior Electoral garantiza que los derechos políticos electorales de las mujeres, la defensa de estos derechos, siempre serán una prioridad en su agenda. En principio los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos, pero por la particular situación de vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, pues estos estarán siempre en primera línea. En el Tribunal levantando la información, la aprobación. Usando sistemas informáticos, electrónicos, telemáticos, mirabal. En República Dominicana, acontecimientos ocurridos que le dan fundamento a la política política contra las mujeres, ha sido motivo de preocupación. Duda de la capacidad de las mujeres. Un tratamiento que niega, lo que niega que no es... ... políticos electorales. Convicción, atendiendo indicadores. Enfrentar, cerramos hasta aquí. Y a lo honorable y honorable la justicia electoral. Otorgamiento, ejercicio de recalde de nuestro Tribunal Superior Electoral. Nacional de Mujeres Municipalistas. A hombres. Las ni le comunican las informaciones del Partido. Estas mujeres han tenido que enfrentar las ideas que, así como el Consejo Ministerial, elementos que son parte de lo que es el acoso o violencia dominicana, y se esparcieron por el... ...que la exclusión de las mujeres de este derecho... ...está presente en el acto. Y con ello saludamos la presencia de las niñas, sería la dinámica que utilizaríamos. Digamos que es violencia, que mediante la participación política puede tomar diversas formas.